Un joven de 28 años de edad, identificado como David Arias Mora, falleció el sábado anterior tras una colisión que se regizó en el sector del Seibo de Buenos Aires. El joven conducía una motocicleta que colisionó contra dos vehículos livianos. A él lo acompañaba una mujer que no fue identificada y se trasladó a un centro médico para su atención.